¡Hola, locositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es NUKI KUPA Estamos una vez más de regreso con el Dangarompa Another Justamente después de tantísimo, ay, tantísimo tiempo que había pasado Por fin regresamos con esta maravillosa serie, la verdad Y es que, ay, estoy entusiasmada Por ahora solo hemos tenido una pizquita, una pizquita de conflicto, de desesperación sucediendo aquí Y puede ponerse mejor dentro de muy poco Es el tercer episodio, así que esto generalmente debería querer decir ronda de tres eliminaciones Técnicamente contando al asesino Pero, 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 no voy a ser sádica, vamos a esperar Por ahora estamos en el rato libre, ¿vale? Por ahora aún nos quedaba un rato libre, yo recuerdo Y por fin encontré al policía Justamente estaba en el tercer piso, en esta parte, mamón ¿Tienes algo que discutir conmigo, Maeda-san? Así que, sí, sí, pasemos tiempo con él, sencillamente Ya que, sí, estuve revisando y había varias personas o demás que querían que pasara rato con él Así que, why the hell not, incluso tengo el regalo ideal para él, después de todo Al parecer es el único que aún me dirige la palabra Por mí está bien Pero si lo haces muy a menudo, los demás te pondrán los ojos encima Ah, bueno Como si ya no fuera la costumbre Pasé el rato con Kinjo, hablando acerca de criminología Creo que nos hicimos un poco más cercanos Debería, sí Un regalito, un regalito, un regalito para el policía De acuerdo Eh, a ver, tiene que estar entre las últimas weas Esto debería ser, ¿verdad? Psicología criminal I'm pretty sure de que eso es básicamente una de las mejores weas para él Como que es su puto regalo ideal Y todos de ellos, no Estoy impresionada con respecto a eso, la verdad Muy, muy impresionada Bueno, let's, let's try Vamos a, vamos a ver qué tal lo toma ¿De verdad me quieres regalar algo como esto? Tomando en cuenta que eres un policía Pensé que este libro te gustaría Oh, no estoy diciendo que no sepas sobre psicología criminal, claro No, muchas gracias Maeda-san Para decir verdad siempre quise leer este libro ¡Oh, hostia! ¿Eh? ¿Entonces los policías también se interesan por el aspecto psicológico de los criminales? Es todo un tema, de hecho El estado psicológico de los ofensores se ha estudiado por muchos años Pero nunca parece ser suficiente Es por esto que me gustaría leerlo Te agradezco muchísimo por regalármelo, Maeda-san Como ya dije, la psicología nunca se termina de aprender Es por eso que lo releeré hasta que las páginas estén gastadas Mamones, lo logramos ¡Victoria! Creo que era una de las únicas veces en donde hemos estado con el policía Con otro amigo policía And we did good Very, very good, honestamente Oh my gosh I'm gonna be in Puedo sentir el corazón Puedo sentir como le late el corazón de alegría ¡Oh tía, me da un sombrero de popolichía! ¡Uh! 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 Oye mamón, si llevo esto, ¿quiere decir que ahora yo soy la ley? ¡Oh damn! Solo digo, solo digo Vaya ¿Te encuentras bien, King Yosan? ¿Eh? ¿Yo? ¿Luzco como si no estuviera bien? Bueno, solo pensé que era raro oírte suspirar de esa manera No es nada importante Simplemente estoy un poco frustrado al no saber cuánto nos tomará salir de aquí Comprendo Hemos investigado un montón de lugares y al parecer aún no hallamos una pista significativa Si, si tan solo hubiera reducido y arrestado a Monokuma el primer día Habría muerto Ay, eh, yo habría muerto mamón No, no digas eso Nada de esto es culpa tuya Además, creo que se necesitarían muchas personas para detener a Monokuma Todo ha seguido dándome vueltas en la cabeza Se supone que soy el policía definitivo Pero soy incapaz de ir tras Monokuma Y pensar que mi sueño era erradicar todo el mal del mundo No puedo evitar sentirme tonto e ingenuo Kinjo quiere acabar con todos los crímenes del mundo desde el fondo de su corazón Es por eso que debe estar tan encolerizado al analizar nuestra situación No deberías ser tan duro contigo mismo Nadie te culpa por lo que está pasando No importa lo que suceda, eres nuestro líder ¡Guau! 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 Yuki, ¿qué dices? Es solo que temo no poder estar a la altura de esa confianza que están depositando en mí No soy digno de tal nobleza ¡Pero lo hacemos, Kinjo-san! ¡Tú eres...! No, no lo soy Lo he aprendido de mis experiencias pasadas Específicamente de un incidente que tuve ¿Kinjo-san? Me disculpo, no es el momento para que diga cosas como esas Debería volver a trabajar Buscaré los detalles en cada rincón Con cuidado de no perderme ni una sola pista Entonces se dio la vuelta y comenzó a andar Y conforme se alejaba Percibí una extraña sensación de soledad emanando de sus hombros Me quedé observando el lugar vacío por el cual se marchó Kinjo por un instante Luego decidí irme también Tengo la sensación entonces de que algo sucedió en la vida de Kinjo como policía Que fue lo que provocó que sea tan estricto, mejor dicho, extremista Se hizo tarde Así que decidí volver a mi habitación No vamos a hacer nada absolutamente con el tema de Taira tampoco Porque eso es importante Este es un anuncio escolar Ya son las 10 pm y por tanto es la hora de dormir La cafetería estará cerrada Buenas noches y dulces sueños Nuestra relación no ha mejorado mucho desde esta mañana Y para empeorar las cosas no descubrimos ninguna pista clave Pero confío en que mañana haremos un avance importante Todo lo que me queda es confiar No sé, no sé qué decirte Yo siento que va a haber caos Algo más va a pasar Tengo demasiadas cosas en la cabeza como para pensar con claridad Por ahora lo mejor será ir a la cama Cuando Kinjo era nuestro líder había dos reglas claras La primera era desayunar todos juntos Y la segunda era no abandonar nuestras habitaciones durante la madrugada Pero Kinjo había dejado de ser nuestro líder Y para colmo Los demás me habían expulsado del equipo Considerando que yo era el traidor Sin embargo Yo seguía cumpliendo las reglas Mañana por la mañana iré a desayunar con todos los demás Quizás sea la única forma de que crean en mí No sé si seguir estrictamente las reglas De Kinjo y así Sea lo que vaya a corroborar De que no eres un traidor Pero bueno Si quiere creerlo Vamos a dejar que Yuki lo crea Mi cama no se sentía cómoda Y no tenía ganas de dormir Pero no me fue difícil conciliar el sueño La investigación de la mañana Había consumido parte importante de mis fuerzas A mí Mir Ya está Se acabó ¿What? Todo Se acabó Todo termina con la desesperación ¿Qué? Hoy tengo miedo Y tu desesperación es tan grande Que te seguiré Por el resto de mis días I am afraid Tengo pinche miedo ¿Ya es de día? Parece que tuve un sueño muy extraño Si eso es uno de los sueños de Yuki Ay Mis teorías siguen erradicando Buenos días a todos Ya son las 7 am Y la hora de dormir ha concluido oficialmente Es la hora de despertar Que tengan un remoso día Madre mía Supongo que no importa Tengo que ir a la cafetería Y convencer a todos De que no soy el traidor Porque eso es lo único mejor Que podemos hacer Lo primero que noté Apenas entré allí Fue a ella ¡Oh! ¡Taira está! ¡Taira está! ¿T-Taira están? Ah Vale Nevermind No importa lo que dije A secas No No está completamente ella ¿Vale? ¡Qué alivio verte! Al principio Sentí alegría Pero no tardé en darme cuenta De que Taira Lucía diferente Taira Sama Ha estado así Toda la mañana Vino muy temprano Así que creí Que ya se sentía Un poco mejor Pero ¡Oh! Casi olvidaba Saludarlo Muy buenos días Muy buenos días Maeda Sama Buenos días Esperen ¿Por qué saludamos Con tanta naturalidad A Maeda? A que te den por saco Mamón Es verdad ¿Hasta cuándo Vamos a permitir Que el traidor Se cuele Nuestras filas? Veo que siguen Sin creerme Por supuesto No importa Cuán buen amigo Seas Ni cuán gentil Ni cuán elocuente Seas en los juicios Escolares Ni cuán divertido Ni... ¿Piensas todo eso De mi mamón? ¿No crees que debamos Darle algún premio? Parece que solo Tiene cosas buenas No me interrumpas Solo quería decir Que no podemos Pasar por alto La nota secreta ¿Qué puedo hacer Para que confíen en mí? Yo creo que lo único Que podría hacer Es mostrarnos algo Que pruebe tu inocencia Mano Lamentablemente Solo les puedo decir Que crean en mi palabra Por favor chicos No sigan cayendo En los trucos De Monokuma Chicos De repente Toda la cafetería Se quedó en silencio Todos parecían Dudar de mí Y yo no podía Creerlo ¿Qué es lo que Nos preocupa tanto? ¿Eh? Si Maeda es un traidor Que conoce A la mente maestra Eso quiere decir Que él no es La mente maestra ¿No? Nuestro amigo Nuestro enemigo Sería otro Suena bien Pero Si Maeda es el traidor Obviamente debe estar Del lado de la mente maestra ¿Cómo podríamos Confiar en alguien así? Entonces solo Tenemos que hacer Que el traidor Se ponga de nuestro lado Y traición A la mente maestra La adoro La adoro La adoro La adoro Never fucking mind La puta mente adoro Me encanta Me encanta Iranami La adoro Ya Definitivamente Un puto pedestal A esta mujer Ya Ya Por favor Iranami Como ver Las convicciones Chicos Que tal Que tal Si termino Siendo el traidor De todas formas Ese comentario Te hace parecer Ligeramente sospechoso Maeda Fuera Olvídalo Olvídalo Tómatelo Con calma De verdad Creemos que Estábamos Equivocados Chicos Pero haremos Esta excepción Solamente contigo Quien yo jamás Seré aceptado De vuelta Eso tenlo muy claro No hay necesidad De ser tan Tajante Escova Shikawa Al final Todos creyeron En mi Nunca pensé Que un comentario Precipitado De Iranami Me abriría Las puertas Al equipo Otra vez Están comenzando A aceptarme Una vez más No podría Estar más feliz Esa pachacha Esa pachacha De ahí Señores Esa hermosa Pachacha ¿Por qué no Le estamos haciendo Un altar En estos momentos? Ahora que somos Un equipo De nuevo Tengo una pregunta Que hacerles Chicos Continuaremos Con la regla De desayunar Todos juntos No me gusta Tener que seguir Reglas impuestas Por ese tirano De Kinjo Pero debo admitir Que es una buena medida De hecho Viendo que estábamos Todos juntos Estábamos a punto De desayunar Antes de que usted Llegar a Maeda-sama Ya estoy muerto De hambre Ya veo Entonces seguiremos Desayunando Todos juntos Cada mañana Y no saldremos Por la noche Ahora lo que más Me preocupa Es Taira Sí Como que no No ha abierto La boca En todo este tiempo Sigue sin decir Ni una palabra Quizás ni siquiera Se haya enterado De que eres parte Del equipo De nuevo Maeda-kun Habrá escuchado Las cosas que discutimos Antes de que llegara Maeda Estuvimos hablando Sobre las escaleras Secretas Que nos mostró Ayer Kurokawa-san Pero no tuvo Reacción alguna Aún debe seguir Muy consternada Por lo de Hatano No Chicos Está hablando Así es Emite pequeños Balbuceos Cuando oye El nombre De Hatano-sama Hizo lo mismo Justo antes De que usted Llegara Inori Tú eres doctora ¿Verdad? ¿Puede decirnos Qué le pasa? Yo soy Médico cirujano Me especializo En males físicos Pero no en la salud Mental Me temo Que Taira-sama Necesita ver A un psiquiatra Si Esto mamón Es muy serio Si hasta Parece que Hubiera dos Kurokawas Estoy un poco Igual que ella Vapor Llorón Kobas y Kawasama No seas Irrespetuoso Lo siento Lo siento mucho Por favor No me golpees Sé que no les gusta Que hable mal De Kurokawa Inori Habla una vez más Si que molas Cuando te pones Violenta ¿Qué? Kobas y Kawasama Por favor Hacete mis disculpas Es un mal hábito Que desarrollé En el hospital Ay Que vergüenza Creo que la atmósfera Ha mejorado mucho Desde ayer El aire se sintió Mucho más ligero Mientras desayunábamos Si A excepción De la traumática De Taira That's it Claramente Al final Resolvimos Separarnos Para investigar Cada uno Por nuestro lado La verdad Es que no me molestaba Hacerlo Pero en el fondo Estaba muy preocupado Por Taira A pesar de que Si había comido algo Lo había hecho Por inercia De una manera Casi robótica Pero que podíamos Hacer por ella Nuestra preocupación No la iba a ayudar De ninguna manera Así es que Decidimos que había Que esperar A que el tiempo Le ayudara A sanar el corazón Si logramos escapar De seguro Taira se alegrará Un poco Todo lo que puedo Hacer por ella Es dar lo mejor De mi Para encontrar Una pista Mañana Y ya Si empezamos Ratos libres De nuevo De nuevo ¡Señor Padre! ¡Hola! ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? No olvides rezar Todos los días Estoy seguro De que el señor Nos traerá salvación Por supuesto Que sí Señor Padre Sí, sí Por favor Pasemos tiempo ¿Te gustaría Pasar tiempo Conmigo? ¡Siempre! Estaba a punto De comenzar Mi cadena De oración ¿Te gustaría Unirte Maeda-san? Por mí No habría Ningún problema Ok, ok Just do it El enorme De Padre De Filho De Espíritu Santi Oré junto A Uehara Por unos momentos Creo que nos hicimos Un poco más cercanos Sí, venga Regalote 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 Para el Padre El Padre El Padre El Padre Tengo una cosa ideal Para el Padre ¿Verdad? Estoy bastante segura De que sí Claro que sí Voy a darle Las donas Le voy a dar Las donas Seguro que eso le encanta Ah, no No tengo algo ideal Completamente para él Pero tengo algo Tengo una Biblia ¿Cómo de eso? ¿Qué tal eso? Este objeto Tiene importancia religiosa Está bien que me lo quede Entonces siempre pensaste En regalarme, ¿no? Estoy profundamente agradecido Que Dios te bendiga ¡Oh! Bien Creo que le gustó mucho ¡Me ha bendecido Diosito! ¡Me ha bendecido Diosito! ¡Vamos a sobrevivir En esta menla! ¡Me ha bendecido Diosito señores! ¿Tienes un momento Maeda-san? Siempre para usted Padre ¿Eh? Claro No es que tenga mucho que hacer ¡Qué bueno! Ahora podemos conversar ¿S-Sobre qué? Hicimos una promesa La vez anterior Debo contarte Un poco más sobre mí Me habías comentado Acerca de la importancia De formar lazos ¿Recuerdas? T-Tienes razón Creí que lo habías olvidado Descuida No es usual Que me olvide de las cosas Menos aún de las promesas ¿Por dónde debería comenzar? Weihara estructura Muy bien las palabras Que utiliza A veces es un poco molesto Pero valoro Que haya recordado La promesa que hicimos Siento que está comprometido Me gustaría comenzar Por cómo me convertí En sacerdote ¡Estoy honrada, padre! Muy honrada Siempre quise saber Cómo te habías convertido En el sacerdote definitivo Primero de todo Me gradué del seminario Como sacerdote aprendiz En esa época Vivía en Italia ¡Oh! ¿Italiani? Para ser preciso Vivía allí desde antes Yo nací en Italia ¿En serio? ¿Entonces eres extranjero? Así es Mi padre es italiano Y mi madre es japonesa Soy una persona mestiza ¡Hostia! ¡Igual que quiero! ¡Es japonés Pero alemán Pero también Weihara siempre me pareció Algo exótico De alguna forma lo presentía Pero nunca se me pasó Por la cabeza Que fuera mestizo Llevo el apellido De mi madre Pero me convertí En el sacerdote Más joven del seminario Gracias a la influencia De mi padre Cuando alcancé La edad suficiente Para asistir A la secundaria Mi padre me ordenó Como sacerdote Y entonces me mudé A un templo en Tokio ¿Tú solo? ¿O sea que tu familia Sigue en Italia? Correcto A veces hablamos Por teléfono Pero no los he visto En persona Desde más de tres años ¿Y te sientes bien Con eso? Yo extraño mucho A mi familia Desde que estamos Encerrados Y realmente No ha pasado Mucho tiempo Mientras sigan con vida Siempre habrá tiempo Para reunirnos No importa la lejanía Mientras haya vida Todo es posible Sin mediar tiempo ¡Wow! Me gustan esas palabras En verdad me gustan Tiene razón Mientras sigan con vida Siempre podré reencontrarme Con mis padres Y mis amigos Y estoy seguro De que así será Una vez llegado a Japón Comencé a trabajar Como misionero El señor tiene espacio Para todos en su reino Yakuzas Criminales Drogadictos ¿Quieres decir Que estuviste trabajando Con gente tan peligrosa Como esa? No son peligrosos Son personas Como tú y yo Catalogar a la gente Es lo verdaderamente peligroso Los humanos Pueden cambiar De hecho Conocí a una persona Que arruinó su vida Cediendo a los vicios Del alcohol Ahora trabaja Como diácono Predicando la palabra De Dios Increíble Weharasan Le salvaste la vida A esa persona No fui yo Yo solo le mostré El camino Te lo comenté La primera vez Que nos vimos Jamás obligaría A nadie a convertirse Fue decisión suya Ese es el camino De la vida Seguir fielmente Lo que creemos correcto Esa es la filosofía Misionera Y mi lema propio Oh my god Es un gran padre Es un gran padre Sin duda Oh Dios santo Siento que de alguna manera Mi corazón se purga Cuando hablo con Wehara Como si mi cuerpo Y alma Se transformaran Por completo No hay duda alguna De por qué Es el sacerdote Definitivo Hasta me siento Purificada yo misma Me parece genial Weharasan Creo que esa filosofía Te representa perfectamente ¿Tú crees? Una vez mi padre Me dijo Que esa filosofía Tenía un poder Muy especial El de cambiar El mundo Desde entonces He estado persiguiendo Ese ideario Ser capaz De cambiar El mundo Algún día ¿De verdad Tenemos la misma edad? Nada más Al mirar sus ojos Pude darme cuenta De que su mirada Iba más allá de mí Se dirigía Hacia un ideal Ya va siendo Hora de partir Lamento si mi historia No fue emocionante Ni divertida Me pregunto Si te habrá aburrido I fucking love it Claro que no El solo hablar contigo Me hace sentir Muy renovado ¿Te gustaría seguir Charlando sobre religión La próxima vez? A tus órdenes Nos vemos La próxima vez I fucking love it Uehara es una gran persona Quizás su sueño No sea imposible Del todo Si salimos de aquí Puede que algún día Sea capaz De cambiar el mundo Con sus palabras Me despedí de Uehara Y continué mi camino El padre El bendito padre En serio Tiene un poder especial Mamones Lo siento en mis venas En mis huesos En todo Tarde Ok Todavía no sé Si toca la escena Es en error Ahora I don't know En verdad No sé cómo desbloquearla En sí Tengo el objeto Pero I don't know Si necesito hacer algo Quizás debería ir al casino A ver qué tal No Parece que por ahora No hay algo en especial Sucediendo ¿Sabes? En el casino O así Pero mira Quién me ha encontrado A nuestra querida Pachacha Y creo que se merece El rato libre Creo que sí Aparte ¿Sabes qué? Voy a probarlo De la pirotecnia A ver qué tal El agua de la llave De aquí sabe igual Que el agua embotellada De la cocina ¿Será que el agua De la llave Es agua embotellada O al revés? Ay madre mía Me encantas ¿Estás aburrido Maeda? Vamos al casino Los casinos Son divertidos Justamente Acabo de regresar Bueno vale Vale Pasé el tiempo Jugando a las cartas Con Iranami Creo que nos hicimos Un poco más cercanos Darle regalo Yes ¿Sabes qué? Vamos a probar Vamos a probar Tengo una pinche curiosidad Así que Sencillamente voy a hacerlo Voy a hacerlo A ver qué tal No sé No sé cómo va a resultar Pero bueno Veamos si Es Estel Para ella el regalo Let's go Oh Maeda ¿Me quieres dar un regalo? Si es un set de pirotecnia Me gustaría que lo tuvieras Muchas gracias Me encantan los fuegos artificiales ¿Cómo lo supiste? Fuck yeah Bien ¿Podemos encenderlos ahora mismo? Espera Los fuegos artificiales No se pueden lanzar En entornos cerrados Sería mejor esperar A que salgamos de aquí Está bien Siempre que veo fuegos artificiales Pienso en uno de mis hermanos ¿En serio? Mi familia tiene un estilo de vida Muy ajetreado ¿Sabes? No muchas veces he tenido La posibilidad de sentarme A ver fuegos artificiales Es por eso que siempre recuerdo Cuando mi séptimo hermano Me llevó a verlos una vez Cuando era muy pequeña ¿Séptimo? How many ¿Cuántos hermanos tiene esta mujer? No sabía que te causaban Tanta nostalgia Irán a mi san ¿Eh? No era mi intención Ponerte triste Satsuki guardará Estos fuegos artificiales Para ir a verlos Junto a Maeda Cuando escapen Guau Me alegra Me alegra ¡Una nariz roja! ¡Por fin te doy una nariz de pachacho! ¡Por fin te doy una nariz de pachacho! ¡Amor! ¡Soy una pachacho oficial! Felicidades ¡Soy una nariz de pachacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira Maeda! ¡Los resultados de mi práctica de salto mortal triple invertido finalmente están dando frutos! La verdad no esperaba presenciar su práctica Pero una promesa es una promesa Por más engañado que haya sido Felicitaciones ¿No te da miedo hacer eso en una superficie dura como esta? ¡Claro que no! Es solo hecho de que estés aquí mirándome me llena de alegría No tenía idea que de verdad vendrías ¿Fuiste tú la que me lo pidió? Pero lo más importante es que te hice una promesa ¿Qué clase de persona sería si no cumpliera mi palabra? ¡Tierno! Pero a la vez comprometido ¡Igual que mi séptimo hermano! Justamente lo comenta Si le añadimos esa apariencia desaliñada tú ya eres idéntico ¿Se supone que eso es un cumplido? ¿Cómo podría no serlo? La persona que más amo en el mundo es mi séptimo hermano Eres muy cercana a él, ¿verdad? La vez anterior no dejabas de mencionarlo Obviamente Es la única persona que se preocupó por mí desde que era una niña Fue él quien me enseñó todo lo que sé de acrobacias ¿Eh? ¿Qué de tus padres y tus demás hermanos? ¡Jeje! Ya sabes Todos mis demás hermanos compiten entre sí Se comportan como si estuvieran en una jaula de perros y gatos, ¿sabes? Las ganancias de nuestro circo se reparten según la respuesta del público Mientras mejor seas, más dinero recibes Eso suena muy duro Se supone que los hermanos siempre están en los momentos más difíciles No debería haber tanta rivalidad No puede ser de otra manera Mis padres son muy talentosos Así que prestan más atención a sus mejores hijos Oír que heredarán el circo al mejor No te lo había dicho ya Soy la peor de todos mis hermanos Debe ser por eso que a veces se olviden de que existo No me puedo creer que esta mujer es la payasa definitiva y sea la peor de todas No les importo a mis padres porque mis habilidades son iguales a cero Llámalo indiferencia, negligencia o como quieras Pero es la realidad Creo que eso es demasiado Eres su hija menor No importa como seas Mereces que se preocupen por ti Relájate Maeda Mi séptimo hermano se preocupa de cuidarme, alimentarme y todo lo demás Eso significa todo para mí Ser tan mala en todo no es del todo malo Mis otros hermanos están muy preocupados de competir con los demás Así que no se fijan en mí Pero mi séptimo hermano es uno de los más talentosos Así que siempre le tienen los ojos encima Lo extraño mucho ¿Cómo estará? Bueno, no tengo manera de saberlo ahora Así que en su reemplazo pasaré todo el tiempo que pueda contigo Maeda Siempre pensé que Iranami era una persona que vivía en su propio mundo Nunca imaginé que tuviera una historia como esa Pero no parece verse afectada ¿Estará realmente bien? Con una radiante sonrisa Iranami se despidió de mí y caminó hacia su cuarto Hay personas que sencillamente tienen una energía muy positiva Incluso en las peores situaciones Me encanta este tipo de personajes La verdad, muchísimo Como no tienen ni la menor idea Y al haber hablado del circo y demás Ya que lo tengo muy reciente Me recuerda en cierta manera a Gelubavos Con todo el asunto de... Bueno, no quiero decir spoilers Por si alguien lo quiere ver y no lo ha visto todavía And you're saying, pero me recuerda a eso Se hizo tarde Así que decidí volver a mi habitación Ok Al menos hemos pasado rato con la pachacha Estoy contenta Uh, uh, uh Hola, aló ¿Esa es Kurokawa? ¿Qué están haciendo allí? ¿Qué haces, Kurokawa-san? Maeda-san ¿Qué estás mirando? ¿El techo? Hay algo curioso con ella Que no sé qué me tiene Mmm... No puedo decírtelo Ah... Kurokawa-san He notado que desde el juicio del Hatano Has estado un poco más distante No sé de qué hablas Tengo que irme A eso me refería Pero está bien si no quieres hablar Es muy tarde y debes estar muy cansada Hay algo pasando Hay algo pasando Estoy preocupado por ella Pero dudo que Kurokawa esté metida en algo raro No sabría decirte Hay algo raro pasando aquí Lo mejor sería ir a descansar Mañana habrá más tiempo Mmm... ¿Soy la única que tiene... ¿Sash? ¿Y si es ella la traidora en verdad? Mmm... Este es un anuncio escolar Ya son las 10 pm Y por tanto es la hora de dormir La cafetería está cerrada Buenas noches y 10 sueños No puede faltar el besito de Monokuma Ok Hoy fue un buen día Todos volvieron a confiar en mí No pienso defraudarlos Así que mañana iré directo a la cafetería Para desayunar juntos En algún punto esto se va a desmadrar Esto va a hacerlo Va a desmadrar... Va a desmadrarse Es dangarompa It's just gonna happen Las cosas se habían agitado bastante Desde la muerte de Tomori y Hatano Con ese pesar Cerré mis ojos y me quedé dormido Además Kurokawa está actuando extraño So... Oh ¡Buenos días a todos! Ya son las 7 am Y la hora de dormir Ha concluido oficialmente Es hora de despertar Que tengan un hermoso día De nuevo de buenos días Ya es de día Camino a la cafetería Let's go Let's fucking go A ver ¡Halo a todos de nuevo! Nom 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 Esta mañana el desayuno Se siente diferente El aire está mucho más pesado De lo habitual Al parecer El art... El hartazgo Se está apoderando De los demás ¿Por qué están tan callados? Tenemos que masticar la comida Con fuerza Para que Maeda Se sienta a gusto Con nuestro equipo de nuevo Puede que tengas razón Pero la verdad Me siento un poco cansado hoy Oh What's happening? ¿Hasta cuándo vamos a tener Que estar encerrado acá? Aburrimiento y hastio Eso es lo que ocurre A propósito ¿Cómo está Tyra-san? No podría estar peor Ha perdido su condición De ser humano No es más que una figura de cera A ver Está diciendo las verdades ¿Vale? Tyra Bebé Tengo peluches Quizá te agrade O quizá Alguna otra costilla De hecho La Tyra-sama Que conocíamos Tenía un talento Sin igual Para alegrar el ambiente Esta Tyra-sama Parece provocar Justo lo contrario Tyra-san Debes procurar Comer bien Si descuidas Tu alimentación Puede que hasta Tus pechos Se encojan ¿Qué? Kobashikawa Kobashikawa Pal Frank ¿Qué coño te pasa? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Solo era una broma Una broma Seguro La verdad es que A veces Si mereces Que te golpeen Sé que acordamos Que debíamos Darle tiempo A Tyra-san Pero no les parece Que el tiempo Solo está empeorando Las cosas Pero ¿Qué más podemos hacer? Estoy de acuerdo Tyra-sama Se ve peor Que antes Lleva casi Un día completo Sentada en la cafetería Si no la hubiera Ayudado a ir A su cuarto anoche Probablemente Habría seguido En ese lugar Espera ¿Hablas en serio? Por ahora Lo mejor será Que continuemos Buscando pistas Tienes razón Mami Mana mía Estoy segurísimo Que esas sospechosas Escaleras de la bodega Tienen la respuesta Solo tenemos que buscar La forma de Cállate idiota Ya olvidaste Que aquí también Hay cámaras de seguridad Monokuma puede oír Todo lo que decimos Me cachi ¿Qué estaba diciendo? Seguro que no era nada Monokuma Solo hablaba de una mazmorra Que había en un videojuego Muy viejo Y Era muy pronto Para caer En la desesperación Nuestra única esperanza Sin embargo Radicaba en hallar una pista Terminamos de desayunar Con eso en mente Hemos pasado un día Bastante tranquilo En verdad Que yo estoy preguntando Ahora ¿Va a haber otro rato libre? Espero que encontremos Algo antes de que Taira empeore A trabajar Sí De nuevo rato libre Oh Ahora ya os estás hablando Kobashikawa-san Tenemos que buscar pistas Pues yo descubrí una Si tienes la suerte De obtener una fila De tres números siete En las tragamonedas Puedes obtener millones De yenes como premio ¿No te parece un descubrimiento De lo más fascinante? Creo que eso Muchas personas Ya lo sabrían Kobashikawa Ya lo sé Te prometo Que no dejaré De buscar pistas Es solo que Creí que sería Una buena idea Ganar dinero Antes de salir de aquí No perdemos Nada por probar ¿No sería genial Hacernos ricos? Claro Dentro del mundo De Kobashikawa Suena lógico ¿Pero qué tengo Que ver yo con eso? Nunca he jugado A las máquinas tragamonedas No te hagas el tonto Maedakun Eres el suertudo Definitivo ¿Recuerdas? Gracias a esa habilidad Ganar para ti Será pan comido ¿Qué? Estás delirando Simplemente estoy aquí Porque mi nombre Salió escogido En una tómbola No mientas ¿Qué hay de la partida De póker Que jugamos el otro día? No tengo idea Ni siquiera sabía Jugar póker Solo fue suerte De principiante ¿Te das cuenta? Tuviste la suerte De ganar En tu primera vez Ven conmigo Seguro que esta suerte De principiante Te hará ganar de nuevo No hay manera De escapar de esto Weon Estoy en problemas Los ojos le están Están brillando Nada de lo que diga Funcionará ¿Qué hago? Realmente debería estar Investigando Tengo que Nah De acuerdo Lo intentaré Probablemente Lo vaya a arruinar Pero no importa ¿En serio? Sabía que no me defraudarías Maeda-kun Ya eres como un hermano Para mí Ahora sí ¿Verdad? Ahora sí ¿Ahora me considero Un hermano? Seguro que pudo Haberlo recordado Antes ¿Sabes qué? La verdad es que sí A veces merece un golpe Te juro Después de haber pasado Por esto Yo me voy con el Teletubbie En la otra oportunidad Que tenga Te lo juro Vamos, vamos También invité a Otori Ya debe estar Esperándolos Ah, justamente No tengo idea De cómo me vi Arrastrado a esto Pero Seguro que Un poco de ocio No me vendrá Nada mal A ver ¿Quién sabe? A ver Vamos, let's go También está el padre Iranami Otori Iranami Y también Uehara Koboshikawa Veo que sí Pudiste convencer A Maeda Koboshikawa Me había dicho Que estarías aquí No me sorprende Tanto ver a Iranami Pero ¿Qué hace Uehara En este lugar? Sí ¿Padre? ¿Qué te sorprende tanto? ¿Acaso crees que Uehara Es un pobre payaso? Yo solo estaba Caminando por el tercer piso Cuando me pareció Oír ruidos En este lugar Al parecer Jugaremos a algo Llamado Tragamonedas Por mí está bien Pero ¿No se supone Que eres un sacerdote? ¿Qué diría Dios Si te viera haciendo esto? No hay ningún problema Si me confieso Más tarde ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las ventajas! Yo no entiendo ¿Por qué creen en dioses? ¿Dónde se supone Que está ese ser Trascendental Que juzga Todo lo que hacemos? ¡Uuuh! ¡Estás en presencia De un sacerdote! ¿Cómo te atreves A decir algo como eso? Descuidas Su razonamiento Es válido ¿Qué? Las creencias Son personales Si alguien piensa Que no existen Los dioses Simplemente no existen Jamás me enfadaría Por las convicciones De otros Este es un padre Maravilloso Señores ¿Por qué no tenemos Más padres Así en el mundo? ¿Cómo es que Llegamos a discutir La existencia De Dios? ¿De verdad Me llamaron para esto? Creo que mejor Me voy Oh no 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 te vayas Otoríate a un lado El suertudo Definitivo Está aquí Pero no sé Qué hacer Ninguno de ellos Se ve nervioso Mientras juega Quizás no sea Tan difícil Después de todo Tan solo Debo respirar Profundo La verdad Es que nunca He jugado ¿Alguien podría Enseñarme Qué hacer? Oh damn Oh damn Here we go Unos minutos Más tarde Experimenté Un mundo Completamente Nuevo Oh my god Esto es absurdo Mano Una fila de siete Es otra vez Dinero 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 Entonces El dinero Sale automáticamente Después de obtener Tres imágenes Iguales Parece un método Bastante conveniente Para vivir De no Está corrompiendo Al cura Increíble Moeda Para la próxima Tirada Intenta combinar Esa fruta De allí también Como era De esperarse Del suertudo Definitivo Vamos Tira de nuevo De nuevo Oh my gosh No creo que se trate De suerte Solo hay que presionar El botón En el momento Correcto Créeme que yo Lo presioné Mucha vez Y siempre Terminé En la quiebra Tiene sentido Si logras Descubrir El momento Preciso En el que Hay que presionar El botón Puedes ganar Continuamente Me gustaría Intentarlo No padre Por favor Usted no debe Corromperse Ante esto Una fila De siete De nuevo Maeda ¿Cuál es tu secreto Maeda Kun? Por favor Préstame tu suerte Un poquito Ni siquiera yo sé Lo que está pasando Celestia En el En el infierno Disculpe Estaría muy 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 orgullosa ¿Qué acabo De hacer? Bueno Supongo Que no estaría Nada de mal Ganar Algo de dinero Allá afuera I guess Rayos ¿Qué estoy Diciendo? Tengo que Concentrarme En buscar Pistas Que pena Ya no Distrajimos Con eso ¿Eh? A ver ¿Hay alguien En el casino De nuevo O así? No for what I see Ok Tenemos más rato libre De cualquier manera De todos modos Ok A ver Quiero Quiero Oh El padre está aquí En el arte Veo que sabe apreciar El arte Ok Quiero encontrarme Con este Tal vez el Grandujón Tal vez el Grandujón Estaría En Oh Oh También Kurokawa Sería buena idea Así como suponía En el gimnasio Hola ¿Has conseguido Avanzar con la Investigación? Yo ya me estaba Relajando un poco ¿Crees que esté bien? ¿Que esté mal? Pasemos un rato Con Yamaguchi Que es buena onda ¿En serio? ¿Te gustaría Pasar el tiempo Conmigo? Oh ¿Te gustaría Entrenar conmigo? Si hay algo Que nunca falta En mi vida Es entrenamiento Bueno Ok Let's go Digo Why the hell not Es que todo ha sido Tan tranquilo Súper tranquilo La escena me ha gustado Corta Pero me ha gustado En verdad Esto sería Un gran homenaje Imagínense En verdad Si alguien Tiene la suerte Definitiva ¿Podría convertirse También En el apostador Definitivo? No Apostador No Como No sé El experto De máquinas Tragaperras O algo Ay Don't even know La verdad Pero todo está Demasiado tranquilo Monokuma Tiene que hacer Caer El motivo O un motivo Para matar Dentro de muy poco Al final Pasamos tiempo juntos Aunque no dejo De mirarme Con esa cara Asesina En todo momento Creo que nos hicimos Un poco más cercanos Te dale un regalo Que creo que tengo El ideal Para él Una vez más El cual Está Por Oh Multivitamínico Here we go Creo que esto Debería gustarle ¿Verdad? Yo creo que sí ¿Eh? ¿Un regalo? ¿De verdad me lo puedo quedar? Muchas gracias En serio Lo aprecio mucho Que alivio Creo que le gustó Oh Tal vez no era lo máximo Tal vez eran las zapatillas Oh bueno ¿Cuál es tu talento Maeda-san? ¿Eh? ¿Mi talento? Oh Bueno Yo soy el abogado Definitivo Ya sabes Lo lamento Aún me cuesta creer En ocasiones Que él es el abogado Definitivo Me cuesta muchísimo Entonces tú serías El... Oh Se supone que soy El suertudo Definitivo Me escogieron por azar No es la gran cosa Entonces por eso Has tenido tanta suerte Para hacer amigos aquí ¿Eh? Yo no lo veo de esa manera Los demás parecen confiar Mucho en ti Maeda-san Claro que no La mayoría de la gente Me ve como un chico normal Además mi talento No es real Como te dije Solo estoy aquí Gracias al azar No soy una persona Suertuda En lo más mínimo El solo hecho de estar aquí Es suficiente Para darlo por hecho Pero he notado Que las chicas Te tratan de manera Diferente ¿Oh? Taira-san Siempre está contigo Y se ven muy cercanos Y Tomori-san Te llama por tu nombre ¿De dónde salió Esta conversación? Al parecer Yamaguchi piensa Que intento coquetear Con las chicas Claro que no es Yamaguchi-san Simplemente me he topado Con Taira Un par de veces Y Tomori llama A todos los chicos Por sus nombres ¿Tú tienes cercanía Con alguna chica? Yo no tengo amigos aquí Ni chicos Ni chicas Creo que no soy cercano A nadie Pues yo diría Que es cercano Todavía este A la... A la Loli A la Loli A la... Tirujana ¿Eso crees? Siento haberlo preguntado De... Descuida Solo me siento un poco Celoso Maeda-san ¿Qué has dicho? ¿Celoso? La última vez Que hablamos Sentí que fuiste Muy gentil Conmigo Así que me dediqué A observar tus pasos Puede ver Pude ver Que los chicos Eran muy amables Contigo Y que las chicas También te trataban Muy bien ¿Será por tu talento? Eso no tiene nada Que ver con la suerte Además No es que me lleve Especialmente bien Con todos Entonces ¿Eres como un maestro En relaciones sociales? No me mal... No me malentiendas Yamaguchi-san Ni siquiera estoy seguro De que exista algo Como eso Es solo Es solo que me cuesta Mucho hablar Con las chicas Debería aprender A tratar con chicos Primero Tengo que tener El valor De hacerlo Pero hazme un favor Maeda-san Sigue escuchando Mis problemas Creo que así Allí haré la respuesta Sé que... Sé mi maestro En relaciones sociales Creo que Yamaguchi Tiene un gran malentendido En su cabeza Cree firmemente Que soy un maestro De la socialización Y que hago amigos Muy rápido Bueno No es que eso sea malo No tengo muchas ganas De decirle que sí Pero me siento mal por él De todas maneras Si me sigue mirando Con esa cara de asesino No tendré muchas alternativas Intento... Intentando evadir La mirada de Yamaguchi Logré escabullirme Ah He's nice Él es nice De cualquier manera posible Ok Tengo todavía un rato libre ¿Verdad? Sí Tengo todavía algo más ¿Ah? Probando, probando ¿Me oyen? Se requiere de su presencia En el gimnasio Lo más pronto posible Repito Lo más pronto posible Creo que no es necesario Que les recuerde Lo que ocurrirá Si deciden no asistir Así que los estaré esperando Motivo Lo sabía ¿Qué? ¿Otro anuncio de Monokuma? Espero que No sea otro de sus motivos Iris Rayos Esto es muy sospechoso Pero si no vamos Nos matará a todos Sea lo que sea Tenemos que estar juntos En esto I just fucking know it Sabía que en algún punto Simplemente iba a pasar Sabía que iba a pasar ¡Saludos! ¡Al fin nos vemos las caras! ¿Qué planeas esta vez? Miren Hay una especie de cabina extraña ahí Nos reuniste por una razón muy clara ¿No es así? ¿Qué quiere decir? Se refiere al motivo ¿El motivo? ¿De verdad planea hacerlo una vez más? No sé de qué hablan Nunca en mi vida había oído eso de los motivos Simplemente vine a mostrarles un inofensivo e inocente video ¿Eh? No me hagas reír ¿Un inofensivo e inocente video? Estoy seguro de que se trata de otro de tus trucos ¿Eh? No es la gran cosa ¿Qué da su criterio el considerarlo un motivo o no? ¿De qué se trata? El video que les quiero mostrar esta vez es... ¡Un video de sus deseos! Así es Una cinta que les mostrará aquello que más ansien desde el fondo de sus corazones ¿Qué? ¿Un video? ¿De nuestros deseos? Naturalmente cada uno contiene algo diferente Sería extraño que todos desearan lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto pueden variar? Estoy seguro que todos acá ansiamos lo mismo Salir de esta wea ¿Tú crees? Los he estado observando muy de cerca por las cámaras de seguridad Así es que sé exactamente lo que quieren Solo disfruten O no Sea lo que sea que nos muestres Jamás será un motivo para asesinar a alguien Ma-Maida Kun tiene razón Esta vez no nos dejaremos influenciar por tus mentiras ¡Qué diálogo tan heroico! ¡Qué ternura! ¿Por qué no comenzamos ya con el espectáculo? Al igual que la última vez Iré mencionando sus nombres uno a uno Nada de lo que vean u oigan saldrá de la cabina Esa prueba de sonido ¿Con quién debería comenzar? Ya lo sé Maida Kun, tu turno ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿A quién le importa? Todos tendrán que entrar a la cabina de todas formas ¿No te parece un honor ser el primero? Para tu información esta es una orden del director Así que no tienes opción Supongo que no tendré que decirlo dos veces ¿Verdad? Maldición Ya voy Oh no ¿Va a estar bien Maeda? Porfa, cuéntanos si ve algo raro Está estrictamente prohibido revelar cualquier cosa que vean dentro de la cabina Esto incluye sus reacciones al video ¡Tajantemente prohibido! ¡Ay! Yo no dije nada Cada uno tendrá tres minutos dentro Así que aprovechen cada segundo de su tiempo ¡Que lo disfrutes Maeda Kun! Oh, para ser honesto Este motivo me tiene muy nervioso Tengo que estar preparado para lo que sea que vea allí dentro Aquí vamos Con determinación La determinación es mi segundo nombre Oh, for fuck's sake This is gonna be bad ¡Anderится a ver! ¡Anderya! ¡Anderya! ¡No! Gracias por ver el video.